Nos iremos siendo hoy, no sé si les vuelve a amanecer Vamos a sentir la misma sed, para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la que nos lo dirá Para que curar y prometer, lo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si dejemos amarnos hoy a los Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si dejemos amarnos hoy a los Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí?